Salsa Show Los cueros, las congas, los timbales y la salsa se escucha así Salsa Show, con el Caribe y su música A ritmo de salsa, al aire Viejo Memo, dale camino papá ¿Para qué vas? Muy bien amigos, salud, llegamos con mucha pila, con una alegría inmensa Con un personal maravilloso que me acompaña hoy en cabina El de siempre, hoy tenemos también la asesoría espiritual, musical, rumbera, bailable y del 23 De mi amigo papá Montero, el canella rumbero Edgar Montero que está a esta hora acompañándonos aquí Metiéndole mucha fuerza y mucho sonido de la clave también Amigos, esto es Salsa Show, el espectáculo musical del Caribe Samuel Gustavo Rivera, les dice muy buenas tardes en la dirección artística William Eduardo Gutiérrez es nuestro director general que también nos acompaña y está muy pendiente de la programación Y de que esto salga al pelo papá José Ricardo González es nuestro asesor y programador musical Memo Rojas soy yo, su anfitrión, el que les acompaña, el que les echa la carreta y les cuenta algo de salsa Y algo de los artistas, de la música y de lo que ocurre con el género a nivel local, nacional y mundial Ritmo, saoco, sandunga y bembé Eso es Salsa Show ¡Qué sabor! Se abrirán los cielos y se verá descender Un caballo blanco y su jinete sobre él Tiene manchado de sangre bañado de luz Es el caballero de la cruz Es el caballero de la cruz Sobre sus vestidos un nombre escrito está Tiene y verdadero y con justicia de pelear Con la espada de su boca ha de conquistar Y es su nombre, el verbo de Dios El rey de los reyes, señor de señores Demosle gloria, su nombre es Jesús El caballero de la cruz, el caballero de la cruz Se abrirán los cielos y se verá descender Un caballero blanco y su jinete sobre él Tiene manchado de sangre bañado de luz Es el caballero blanco y su jinete sobre él Es el caballero de la cruz, el caballero de la cruz Que pronto viene llegando Que pronto viene llegando El viene a buscar los suyos, los que le están esperando Y por eso es Jesús, que pronto viene llegando Su ropa ha tenido en sangre montando un caballo blanco Te digo, es Jesús, que pronto viene llegando El caballero de la cruz, muy pronto estará llegando Es Jesús, que pronto viene llegando Y si me fuere y os preparar el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy, vosotros también estéis El que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente vengo en breve El caballero de la cruz, el caballero de la cruz Su nombre es Jesús El caballero de la cruz, el caballero de la cruz Y se vengo en breve El caballero de la cruz, el caballero de la cruz Cristo viene pronto El caballero de la cruz ¡Alábalo Jimmy! Suena ese cuello de vaca El Calsa Show ¡Viejo Memo! ¡La salsa sigue sonando! ¡Dale camino papá! Palapaloma, paloma, palapaloma Que vuela paloma, palomita pa'l palomar Palapaloma, paloma, palapaloma Hay siempre camina, caminando total pana Palapaloma, paloma, palapaloma Hay agua que tiene hueso solo y da panoma Palapaloma, paloma, palapaloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán Palapaloma, paloma, palapaloma Que vuela paloma, palomita vuelve a volar Palapaloma, paloma, palapaloma Palapaloma, palapaloma, palapaloma Que paloma blanca, paloma Ay, vuelve a tu rino, paloma Que palomita, paloma Vuela paloma, paloma Ay, paloma linda Paloma, paloma, paloma Palapaloma, paloma, paloma Para paloma, paloma, para paloma Vuela paloma, palomita, vuelve a volar Para paloma, paloma, para paloma Agua siempre llueve pa' abajo porque será Para paloma, paloma, para paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán Para paloma, paloma, para paloma Ritmo, saoco, sandunga y bembe Eso es Salsa Show ¡Qué sabor! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua, cámara Y nunca me han dado na' ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua, cámara Y nunca me han dado na' Si yo me pongo matando en una camisa con remiendo Se ponen a decir Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero Metido en un barril Si yo me pongo matando en una camisa con remiendo Se ponen a decir Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero Se metiendo en un baguio ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua, cámara Y nunca me han dado na' ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua, cámara Y nunca me han dado na' ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua, cámara Y nunca me han dado na' Cuando paseño el otro día por la avenida de los cabas se echaron a reír Y le tiraban trompetillón para placa y yo llevaba de los tiempos de brindín Cuando paseño el otro día por la piscina de los tambas te encantó un arrejín Y le tiraban trompetillón para placa y yo empamba que en los tiempos de brindín Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua cámara y nunca había dado nada Que lengua más larga tiene la gente Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua cámara y nunca había dado nada Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua cámara y nunca había dado nada Si yo me pongo un matalón en una camisa con remientos se ponen a decir Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril Y si me pongo un matalón en una camisa con remientos se ponen a gentil Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un banquín Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua cámara y nunca había dado nada En Salsa Show, viejo Memo, la salsa sigue sonando Dale camino papá Oigan señores, oigan señores, no sé lo que va a pasar Cuando llegue el día y llegue aquel hombre que fue el enviado de Dios Que se llama Jesús, que se llama Jesús Que trae un garrote, que trae un garrote También un machete Pa' cortarle la lengua a los sacradores Cuidado señores, cuidado señores Ahora que hay peligro Porque dicen que trae los deteros y amor Pa' pegarle a los hombres Aquellos bandidos Que los tienen medidos de los pies al cobote Pa' que no haya sorpresas Si te desateo Convierta ese trono que Dios no propone Pa' que el día que Cristo Inicie su juicio A usted no le vaya a enamorar Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Viene bien armado Un machete y un garrote Si usted no quiere ser víctima Pa' váyale rezando a Santa Dolores Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Ay, de aquellos Que juegan con la religión Esos serán los primeros Que se salgarán Le volarán el codote Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Bendito, bendito Conviéndose pronto Aleluya hermano ¡Hey! ¡Alcino! ¡Sobreco! ¡Hey! ¡Sobreco! 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 Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Ay, mi hermano Que tiene que convertir No le pase que está ya metido Sentido en la olla No puede salir Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Viene contando Siempre viene bien armado Cuidado, cuidado mi hermano Y donde te aflota Te volarán el corote Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores ¡Cara va! ¡Eh! ¡Que mallá! Ritmo Saoco Sandunga Y Bembé Eso es Salsa Show ¡Qué sabor! Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión En tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y en verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Y en verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Es verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Uno no es lo que quiere Uno no es lo que quiere ¿Qué más te hizo reír? Payaso, fui para ti y nunca fui feliz Era una máscara falsa y llorando yo reí Payaso, fui para ti y nunca fui feliz Fui payaso, esto es espectáculo, vi mi renuncia a pedir Payaso, fui para ti y nunca fui feliz Mira, búscate un nuevo bufón que trabaje para ti Payaso, fui para ti y nunca fui feliz Bájetelo en tu vida que otro lo intente subir Payaso, fui para ti y nunca fui feliz Mi careta, mi careta y mi careta de payaso en mil pedazos rompí Payaso, fui para ti y nunca fui feliz Y mi actuación en tu vida yo no la quise seguir Payaso, fui para ti y nunca fui feliz Pero al fin cayó el telombo y corriendo yo me fui Payaso, fui para ti y nunca fui feliz Dicen que fui tu payaso pero eso llegó a su fin Payaso, fui para ti y nunca fui feliz En Salsa Show, viejo Memo La salsa sigue sonando Dale camino papá Mujeres, mujeres conmigo van a acabar Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Eh, yo quiero saber cuál es Para hacerle una canción Entregarle el corazón Y arrodillarme a sus pies Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Eh, una se nombra María La otra se nombra Josefa Y la última pereza Y la última pereza Pero las tres bellas son Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Mira, que vengo por el centro Partiendo la raya Mujeres, 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 mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay, yo no sé conmigo van a acabar Ay, yo no sé con cuál me quedé Porque con las tres soñado Mejor para estar más juntos Y que no haya disgusto Me quedaré con las tres Mujeres, 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 mujeres conmigo van a acabar Ay, mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Vamos arriba, vencí mayor Rompiendo la raya por el centro Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Una se nombra María, la otra se nombra Josepa Y la última Teresa, pero las tres bellas son Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Ay mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar Pantachow con Memo Rojas Quiero morirme de manera singular Quiero un adiós de carnaval Quiero tu voz negra canela escuchar Con su frescura natural sincera Quiero, te quiero pego dando un bembé No quiero velas, no quiero un sermón Quiero la voz de esa mulata, un trombo Morir en tiempo de son, bendición Canela, canela, tu voz cañinera Pegada en fragancia de rosa rosón Canto el buñicio del barrio y el sol Serás mi dulce oración, cosa buena Negra canela, enviándome con tu voz Dice la gente del playón Si la canela te pregona un danzón El cielo te abre el portón ¡Qué sabor! Canela, canela, tu voz cañinera Pegada en fragancia de rosa rosón Canto el buñicio del barrio y el sol Serás mi dulce oración, cosa buena Quiero morirme al arrullo de tu son Y un requiem en guajira y ron Que sepa la razón de tu inspiración Aquí murió el corazón rumbero Quiero alegría, quiero un gran vacilón No quiero llanto, tristeza ni dolor Y mientras dicen que yo fui un buen cantor Que brindé por la mujer y el amor Canela, canela, tu voz cañinera Pegada en fragancia de rosa rosón Canto el buñicio del barrio y el sol Será mi dulce oración, cosa buena Negra canela dame tu bendición Y a mi viejita consolación Replicará con las campanas tu voz El cielo se enterará ¿Qué hago yo? Canela Esa muleta sí que tiene sabor Canela Para morirme solo quiero tu voz Canela Ay, por la calle del sabor me va pa' allá Canela Ay, susurra me al oído una canción Amor ¿Qué hago yo? Canela Eh, para morirme solo quiero tu voz, esa mulata si que tiene sabor Ay, susurrame al oído una canción, ay que ya me voy, que ya me voy pa'l cielo Ritmo, saoco, sandunga y bembé, eso es Salsa Show, que sabor ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Dónde podré bocarte si no en tu risa, tu risa de jardín y primavera? ¿Dónde podré bocarte si no en tu risa, tu risa de jardín y primavera? Auténtica locura y acaricia, mi voluntad te acaba por tenerla ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos, tus ojos de puñal y se me entera? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos, tus ojos de puñal y se me entera? Estrellas que se escapan de tu rostro, con la mirada tierna y placentera ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Dónde podré beberte si no en tus bocas, tu boca gota de sangre en un lirio? ¿Dónde podré beberte si no en tus bocas, tu boca gota de sangre en un lirio? Si está lejos de mí es un martirio, cuando algún beso tímido le antoja ¿Dónde podré beberte si no en tus ojos, tus ojos de puñal y se me entera? Con el som de bril delirio, oleaje incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo Qué manera de quererte, qué manera 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 Qué manera de quererte, mi morena Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte aunque me muera Qué manera de quererte, qué manera Esa niña que es tremenda, esa andunguera Qué manera de quererte, qué manera Y por eso que mueve sus caderas Y ahí está el fray, su majestad El tercero de Centro Habana Qué manera de quererte, qué manera 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 Muchacha, qué manera Muchacha, qué manera Esto es Raycon, bailando con la verdad Muchacha, qué manera Muchacha, qué manera Muchacha, qué manera En Salsa Show Viejo Memo La salsa sigue sonando Dale camino papá La salsa sigue sonando La salsa sigue sonando La salsa sigue sonando To the beat, at the party Let's get down, at the party To the James Brown, at the party Come on Let's party Hey You know what to do, do it Sister Sadie At the party Movin' her cool At the party Everybody At the party Respects the rules At the party We're gonna, gonna have a good time At the party Till the morning At the party Everybody At the party Let's get down At the party Everybody At the party Just like James Brown At the party Cinecruz At the party Cinecruz At the party At the party Carlos Santana At the party Joe Cuba Let it fight Everybody 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 Hey Let's invite Sebastián Sebastián At the party Mark Gansani At the party Let's go Sabah At the party Give it to Santa Rosa At the party The great combo At the party Getting down At the party Jan Lopes Hey J-O J-Lo Ha 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 Woo I got a thing in my hips I just can't stop When you're in my hips Hey Party 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 For Pablo Pacheco Rizzo Franklin At the party The king of soul At the party James Brown At the party Cusick Jones At the party Cheo Feliciano At the party Dave Valentin At the party Do this thing At the party Tito Rojas At the party Tito Nibes At the party Everybody At the party Is at the party At the party Come on Woo Boy this is a party man Salsa show Salsa show Ritmo Saoco Sandunga Y Bembe Eso es Salsa show Que sabor Oh Aisha Wimamo Javier Come si j'n'existais pas Elle est passée A côté De moi Sans un regard Rien de Saba J'ai dit Aisha Prends tout Et pour toi Et pour toi Voici Les peines De bijoux Aussi Autour de ton cou Les fruits Bien mûrs Au goût De miel Ma vie Aisha Si tu m'aimes J'irai J'irai Où ton souffle Nous mène Dans les pays D'ivoire Et d'ébène J'ai passeré Tes larmes Et peines Rien n'est trop beau Pour être si belle Oh Aisha Aisha Ecoute-moi Aisha Aisha T'en vas pas Aisha Aisha Regarde-moi Aisha Aisha Réponds-moi Je dirai Des mots Des poèmes Je jouerai Les musiques Du ciel Je prendrai Les rayons Du soleil Pour éclairer Tes yeux De rêve Oh Aisha Aisha Ecoute-moi Aisha 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 Elle a pu garder De tes présents Moi je vaux mieux Que tout ça Tes doigts sont Des doigts Mais moi Je voulais même D'autres doigts Et du respect Pour chaque jour Moi je ne veux Que de l'amour Comme si Je n'existais pas Elle est passée À côté de moi Sans un regard Rien de ça J'ai dit Aisha Prends tout Et pour toi Aisha 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 Écoute-moi Aisha Aisha Ouima Aisha Aisha Listen to me Aisha 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 Nome de Hema Aisha 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 Caio Iuma Aisha 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!